Si nos vamos, el apoyo, el apoyo para ellos, para ellos, para los artistas aquí presentes El talento en este plan, el chiste que llama Frank Y se lo damos en 3, 2, 1 La gente me levanta la mano, contra este sano Saben que de frente hermanito yo le gano ¿De qué estás hablando? Parece María Magdalena, ganó la anterior batalla llorando De esta manera a mí no me vas a ganar Porque Arcata es un actor, lleno de buen papel Arcata es el mejor, lo que vas a ver Arcata es la diferencia, el chiste tiene nivel Mi cosa no es que no tenga nivel, ni que esté triste Saben que es un estilo diferente de chistes Tú tienes un estilo aburrido, un estilo rebuscado, un estilo escurrido Un estilo que le aburre a la gente Un estilo que es un indigente Un estilo que es poco coherente Un estilo que no me va a gustar de aquí para siempre Yo tengo estilo bueno que me sale y lo mato Me toma fotos hasta el camarógrafo Este rapper no puede porque eres un puto Y este es mi regalo por mi primer minuto Lo veo hermano, tu rima es cara Lo veo hermano, todo tiene más cara Cada vez que tira rima yo digo Yara Hoy día me voy a coronar aquí en Yanaguara Dale, dale, dale Que fácil, sencillo, hoy voy a divertirme Luego de estas mierdas yo voy a partirte Va a ser lo más fácil, luego yo voy a abrirte Y enseñarte que el arte se enseña a dividirte Vas a decir con actitud, que tú tienes el talento que tú vas a plenitud Luego hablas de mi estilo, mi estilo con actitud Con este estilo estoy llegando más lejos que tú Pedazo de tarado, mucho criticas pa' lo poco que has logrado Mucho hablas, pareces un retrasado Tienes las alas cortas y el pico frustrado En serio te me bajas Hablas de Dios y Dios también te relaja Que piensas que Dios tampoco te la baja En pocas palabras Dios también te la baja Yo te enseño de rap, te enseño contenido y poder rapear Tú piensas que esta noche vas a poder ganar Pero primero delante de mí tienes que pasar Y no te voy a dejar, porque ni cagando hoy vas a ganar Gracias por darme esta competición Pero todos han venido a mi satisfacción Tiempo Se viene la vuelta